Tu manera, tu manera, tu manera de mirarme pone mal Tu manera, tu manera, tu manera no me puedo controlar Buen up Sing it, that's it I'm seeing kind of buddies, no I'ma let you down I'm seeing kind of buddies, no I'ma let you down Estás quemándome, como en la playa Estás gustándome, ya no te vayas Estoy quemándote, como en la playa Estoy gustándote, ya no te vayas Así que no me tome, no vamos a let you down Así que no me tome, no vamos a let you down Tu manera, tu manera, tu manera De mirarme pone mal Tu manera, tu manera, tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estabas con ella Así mirándome Así, así Y yo esperándote Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Tu manera, tu manera, tu manera De mirarme pone mal Sing it up Tu manera, tu manera, tu manera No me puedo controlar Tu manera, tu manera Tu manera De mirarme pone mal Tu manera, tu manera Tu manera No me puedo controlar Estás quemándote Como en la playa Estás quemándote Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Estoy gustándote Ya no te vayas Pero igual Tienes algo que no hay Pero igual No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estabas con ella Así mirándome Así, así Y yo esperándote Estás quemándote Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Sing it, that's it I'm singing out of potties No, I'ma let you down I'm singing out of potties No, I'ma let you down Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Así que no me doy No, I'ma let you down Así que no me doy No, I'ma let you down Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estabas con ella Así mirándome Así, así Y yo esperándote Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar No me puedo controlar Sing it up I'm singing out of pared No, I'ma let you down I'm singing out of pared No, I'ma let you down Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Así que no me doy No, I'ma let you down Así que no me doy Así que no me doy No, I'ma let you down Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estabas Con ella Así mirándome Así, así Y yo esperándote Estás Quemándome Como en la playa Estás Gustándome Ya no te vayas Estoy Quemándote Como en la playa Estoy Gustándote Ya no te vayas Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Ay Ay Sing it up Is it I'm singing out of bodies No, I'm gonna let you down I'm singing out of bodies No, I'm gonna let you down Ay Estás Estás Quemándome Como en la playa Estás Gustándome Ya no te vayas Estoy Quemándote Como en la playa Estoy Gustándote Ya no te vayas Ay I'm singing out of bodies No, I'm gonna let you down I'm singing out of bodies I'm singing out of bodies No, I'm gonna let you down Ay Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estaba Con ella Así mirándome Así Así Y yo esperándote Estás Quemándome Como en la playa Estás Gustándome Ya no te vayas Estoy Quemándote Como en la playa Estoy Gustándote Ya no te vayas Ay Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Say Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera, tu manera No me puedo controlar Sing it, that's it I'm singing out of pared No, I'ma let you down I'm singing out of pared No, I'ma let you down Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Así que no me doy No, I'ma let you down Así que no me doy No, I'ma let you down Tu manera, tu manera Tu manera De mirarme pone mal Tu manera, tu manera Tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estabas con ella Así mirándome Así, así, así Y yo esperándote Estás quemándome Como en la playa Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Tu manera, tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Sing it up I'm singing out of pared No, I'ma let you down I'm singing out of pared No, I'ma let you down Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Así que me tole No, I'ma let you down Así que me tole No, I'ma let you down Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estaba Con ella Así mirándome Así, así Y yo esperándote Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Estás quemándote Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy quemándote Estás gustándome Estoy quemándote Gustándote Ya no te vayas Ay Así que Cabe, cabe No, I won't let you down Así que Cabe, cabe No, I won't let you down Ay Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estaba con ella Así mirándome Así, así Y yo esperándote Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Ay Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Estás quemándote Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Estoy gustándote Ya no te vayas Ay Así que no me doy No vamos a let you down Así que no me doy Así que no me doy No vamos a let you down Ay Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estaba Con ella Así mirándome Así Así Y yo esperándote Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Ay Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Say Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Ay Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Hey Sing it up Hey I'm singing out of the party No, I'ma let you down Woo I'm singing out of the party No, I'ma let you down Ay Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Hey Así que no me doy No, I'ma let you down Woo Así que no me doy Así que no me doy No, I'ma let you down Hey Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar No me puedo controlar Como tú No hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Yo te quiero confesar Así estaba Con ella Así mirándome Así Así Y yo esperándote Hey Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Hey Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Hey Sing it up Hey I'm singing out of pared No, I'ma let you down Woo I'm singing out of pared No, I'ma let you down Hey Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Hey Así que no me doy No, I'ma let you down Woo Así que no me doy Así que no me doy No, I'ma let you down Hey Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estaba con ella Así mirándome Así, así Y yo esperándote Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Hey Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Hey Sing it up Hey I'm singing out of the party No, I'ma let you down I'm singing out of the party No, I'ma let you down Hey Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Hey Así que no me doy No, I'ma let you down Uh Así que no me doy Así que no me doy No, I'ma let you down Hey Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Hey Como tú No hay otro Igual Tienes algo Que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estabas Con ella Así mirándome Así Así Y yo esperándote Estás quemándome Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Hey Como tú no hay otro igual Tienes algo Que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estabas Con ella Así mirándome Así Así Y yo esperándote Estás Quemándome Como en la playa Estás Gustándome Ya no te vayas Estoy Quemándote Como en la playa Estoy Gustándote Ya no te vayas Hey Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Si Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Hey Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Hey Sing it up I'm singing out of pared No, I'ma let you down I'm singing out of pared No, I'ma let you down Hey Estás 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 Quemándome Como en la playa Estás Gustándome Ya no te vayas Estoy Quemándote Como en la playa Estoy Gustándote Ya no te vayas Hey Así Así No, I'ma let you down Hey Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Como tú No hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estaba Con ella Así Mirándome Así Así Y yo esperándote Hey Estás Quemándome Como en la playa Estás Gustándome Ya no te vayas Estoy Quemándote Como en la playa Estoy Gustándote Ya no te vayas Hey Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Hey Sing it up Hey I'm singing out of the party No, I'ma let you down I'm singing out of the party No, I'ma let you down Hey Estás Estás Quemándome Como en la playa Estás Gustándome Ya no te vayas Estoy Quemándote Como en la playa Estoy Gustándote Ya no te vayas Hey Así que No, I'ma let you down Así que No, I'ma let you down Hey Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Como tú No hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estabas Con ella Así mirándome Así Así Y yo Esperándote Estás Quemándome Como en la playa Estás Gustándome Ya no te vayas Estoy Quemándote Como en la playa Estoy Gustándote Ya no te vayas Hey Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Hey Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Hey Sing it up Hey It almost Is Hang oye Bye Es Toda Rhある Así cabe también, no, I won't let you down Tu manera, tu manera, tu manera De mirarme pone mal Tu manera, tu manera, tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estaba con ella Así mirándome Así, así Y yo esperándote Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Tu manera, tu manera Tu manera, tu manera De mirarme pone mal Sing it up Si Tu manera, tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera, tu manera Tu manera De mirarme pone mal Tu manera, tu manera Tu manera No me puedo controlar Sing it, that's it I'm singing out of pared No, I'ma let you down I'm singing out of pared No, I'ma let you down Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Así que no me doy No, I'ma let you down Así que no me doy No, I'ma let you down Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estaba con ella Así mirándome Así Así Y yo esperándote Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Estoy quemándote Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera, tu manera, tu manera de mirarme pone mal Tu manera, tu manera, tu manera, no me puedo controlar Sing it, that's it I'm a singer, boys, no I'ma let you down I'm a singer, boys, no I'ma let you down Estás quemándome, como en la playa Estás gustándome, ya no te vayas Estoy quemándote, como en la playa Estoy gustándote, ya no te vayas Así que también, no I'ma let you down Así que también, no I'ma let you down Tu manera, tu manera, tu manera de mirarme pone mal Tu manera, tu manera, tu manera No me puedo controlar Como tú, no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener, ya te quiero confesar Así estaba con ella, así mirándome Así, 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 y yo esperándote Estás quemándome, como en la playa Estás gustándome, ya no te vayas Estoy quemándote, ya no te vayas Tu manera, tu manera, tu manera, tu manera de mirarme pone mal Tu manera, tu manera, tu manera, no me puedo controlar Tu manera, tu manera, tu manera de mirarme pone mal Tu manera, tu manera, tu manera, no me puedo controlar Estás quemándome, como en la playa Estás gustándome, ya no te vayas Estoy quemándote, ya no te vayas Estoy quemándote, ya no te vayas Así, así, y yo esperándome, ya no te vayas Así, y yo esperándome, ya no te vayas Tu manera, tu manera, tu manera De mirarme pone mal Tu manera, tu manera, tu manera No me puedo controlar Como tú, no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Yo te quiero confesar Así estaba con ella Así mirándome Así, así, y yo esperándote Estás quemándome, como en la playa Estás gustándome, ya no te vayas Estoy quemándote, como en la playa Estoy gustándote, ya no te vayas Tu manera, tu manera, tu manera De mirarme pone mal Tu manera, tu manera, tu manera No me puedo controlar Tu manera, tu manera, tu manera De mirarme pone mal Tu manera, tu manera, tu manera Tu manera, no me puedo controlar Sin bend訂pox, cualquiera, tu manera, tu manera, tu forma Calle en mar Estás quemándome, como en la playa ¿Estás gustándome, ya no te vayas? Estoy quemándote como en la playa Estoy gustándote, ya no te vayas Así que no me doy, no vamos a let you down Así que no me doy, no vamos a let you down Tu manera, tu manera, tu manera De mirarme pone mal Tu manera, tu manera, tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estabas con ella Así mirándome Así, así Y yo esperándote Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Tu manera, tu manera Tu manera De mirarme pone mal Tu manera, tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Estás quemándote Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Así que 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 no te vayas No me puedo controlar Como tú Como tú No hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estaba Con ella Así mirándome Así, así Y yo esperándote Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Estás gustándote Ya no te vayas Tu manera Tu manera Tu manera De mirar me pone mal Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera Tu manera Tu manera De mirar me pone mal Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Sing it Así que no te vayas No, I'ma let you down Así que no te vayas No, I'ma let you down Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Así que no me doy No, I'ma let you down Así que no me doy No, I'ma let you down Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera De mirar me pone mal Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estabas con ella Así mirándome Así, así Y yo esperándote Estás quemándote Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera De mirar me pone mal Si tu manera Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera De mirar me pone mal Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Ay Ay Sing an exit Ay 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 Como en la playa Estás Estás Gustándome Ya no te vayas Estoy Quemándote Como en la playa Estoy Gustándote Ya no te vayas Ay Ay Así que no me tole No vamos a let you down Woo Así que no me tole Así que no me tole No vamos a let you down Ay Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme Me pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estaba Con ella Así Mirándome Así Así Y yo Esperándote Ay Estás Quemándome Como en la playa Estás Gustándome Ya no te vayas Estoy Quemándote Como en la playa Estoy Gustándote Ya no te vayas Ay Salga Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Say Tu manera Tu manera Tú manera No me puedo controlar Ay Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera, tu manera No me puedo controlar Sing it, that's it I'm singing out of puddles No, I'll let you down I'm singing out of puddles No, I'll let you down Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Así que no me doy No, I'll let you down Así que no me doy No, I'll let you down Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estaba Con ella Con ella Así mirándome Así Así Y yo esperándote Estás quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Ay Sing it up I'm singing out of pared No, I'll let you down I'm singing out of pared No, I'll let you down Está quemándome Como en la playa Estás gustándome Ya no te vayas Estoy quemándote Como en la playa Estoy gustándote Ya no te vayas Ay Así que me tome No, I'll let you down Así que me tome Así que me tome No, I'll let you down Ay Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estabas Con ella Así mirándome Así Así Y yo esperándote Estás Quemándome Como en la playa Estás Gustándome Ya no te vayas Estoy Quemándote Como en la playa Estoy Gustándote Ya no te vayas Ay Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Sing it up Sing it up I'm singing out of bodies No, I'ma let you down I'm singing out of bodies No, I'ma let you down Estás Quemándome Como en la playa Estás Gustándome Ya no te vayas Estoy Quemándote Como en la playa Estoy Gustándote Ya no te vayas Ay Así que me dale No, I'ma let you down Uh Así que me dale Así que me dale No, I'ma let you down Ay Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Como tú No hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estaba Con ella Así mirándome Así Así Y yo esperándote Estás Quemándome Como en la playa Estás Gustándome Ya no te vayas Estoy Quemándote Como en la playa Estoy Gustándote Ya no te vayas Hey Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Hey Sing it up Hey I'm singing out of the party No, I'ma let you down I'm singing out of the party No, I'ma let you down Hey Estás Quemándome Como en la playa Estás Gustándome Ya no te vayas Estoy Quemándote Como en la playa Estoy Gustándote Ya no te vayas Hey Así que me doy No, I'ma let you down Uh Así que me doy Así que me doy No, I'ma let you down Hey Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estaba Con ella Así mirándome Así Así Y yo esperándote Hey Estás Quemándome Como en la playa Estás Gustándome Ya no te vayas Estoy Quemándote Como en la playa Estoy Gustándote Ya no te vayas Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Hey Sing it up I'm singing out of bodies No, I'ma let you down I'm singing out of bodies No, I'ma let you down Estás Quemándome Como en la playa Estás Gustándome Ya no te vayas Estoy Quemándote Como en la playa Estoy Gustándote Ya no te vayas Hey Así que no me doy No, I'ma let you down Woo Así que no me doy Así que no me doy No, I'ma let you down Hey Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estaba Así estaba con ella Así mirándome Así Así Y yo esperándote Hey Estás Quemándome Como en la playa Estás Gustándome Ya no te vayas Estoy Quemándote Como en la playa Estoy Gustándote Ya no te vayas Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Hey Sing it up I'm singing out of pades No, I'ma let you down Woo I'm singing out of pades No, I'ma let you down Hey Estás Quemándome Como en la playa Estás Gustándome Ya no te vayas Estoy Quemándote Como en la playa Estoy Gustándote Ya no te vayas Hey Así que no me doy No, I'ma let you down Woo Así que no me doy Así que no me doy No, I'ma let you down Hey Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Hey Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Como tú no hay otro igual Tienes algo que no hay No me puedo contener Ya te quiero confesar Así estabas Con ella Así mirándome Así Así Y yo esperándote Estás Estás Quemándome Como en la playa Estás Gustándome Ya no te vayas Estoy Quemándote Como en la playa Estoy Gustándote Ya no te vayas Hey Tu manera Tu manera Tu manera De mirarme pone mal Sing it up Z Tu manera Tu manera Tu manera No me puedo controlar Hey Sing it up Z Así no me doy No, I'ma let you down Woo I'ma let you down Hey Sing it up Z Hey